chicos problemas técnicos que había tenido pero ya todo solucionado completamente mira aquí tenemos un patrocinador que es lo que sucede no pues como les estaba comentando con esta dinámica ya iniciamos lo que son los en vivos los lives de los días jueves bastante agradecidos con todos tenemos a neto y a dieguito desde chile conectados muchísimas gracias por por su apoyo y les comentaba lo de los lives que vamos a iniciar a partir de este todos los jueves en donde vamos a transmitir con el talento de la agencia de IM o IM influencers management muy agradecido con mi amigo Juan Carlos por compartir el talento de todas las personas que él está bueno por supuesto en esta agencia está manejando son grandes talentos atletas por supuesto entonces pues muchísimas 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 gracias y pues ya iniciamos en cuestión la invitada de el día de hoy de los cuales estamos bastante bastante emocionados por supuesto hemos tenido la experiencia anteriormente por supuesto de transmitir con muchísimo talento deportivo pero nuestra invitada de hoy no se queda en absoluto atrás qué emoción qué emoción Nathalie cómo estás qué onda muy bien y tú también muchísimas gracias antes que nada gracias por la invitación por los por los minutitos perdón que que nos estás compartiendo porque sabemos de tu agenda súper apretada pero también de tu súper talento y es lo que queremos compartir con todos tus seguidores y pues que el mundo del básquetbol te siga conociendo más no pues muchas gracias por la invitación yo encantada así aquí andamos trabajando duro pero no me dio un espacio para para echar una platicadita a gusto eso me parece perfecto muchísimas gracias mira ya superado con el jersey no de de básquet para poder platicar contigo y es que justamente quiero ir un poquito a a los inicios para conocer en profundidad quién es Nathalie no esa pequeña niña que a los siete años en un gimnasio llamado río de janeiro empezó a practicar básquetbol para que veas que te tenemos súper estudiada eh cuéntanos un poco de de la Nathalie de de siete años qué es lo que le pasaba por la mente si en aquel momento le gustaba o no el básquet cómo fue el que se enamoró del deporte ráfaga sí pues mira la verdad es que pues mi familia sí es mucho de de deportes de básquet también de arte entonces eh antes de ir al básquet me llevaron otras disciplinas eh a gimnasia eh danza y pues la verdad cuando entré al básquet me encantó entonces pues sí cuando tenía siete años que inicié en el básquet eh pues lo veía como pues más como un tema de juego ¿no? como de ir a divertirme con mis amigos con mi hermana muy cerca de la casa de mi abuela que pues por las tardes yo pasaba mucho tiempo con ella entonces me trae muy buenos recuerdos y bueno ya ya cuando le empecé a tomar como que muchísimo más seriedad fue a los doce años que empecé a representar a mi estado Jalisco así es en donde si no me equivoco pues tienes algunas medallas ¿no? de bronce de plata y posteriormente también bueno ya a nivel universidad también tuviste bastante representación incluso en la sub veintiuno dos títulos también entonces estamos hablando con una verdadera campeona Nathalie gracias gracias pues sí 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 este digo he tenido de todo en el básquet pero pues sí o sea los campeonatos las medallas pues son se siente muy bonito muy bonito ganar y y pues sentir así la camiseta y pues sí te digo este yo estuve representando a mi estado Jalisco desde los de los doce a los diecinueve años también tuve la oportunidad de ser seleccionada nacional la etapa juvenil y bueno posteriormente ya me fui becada al TEC de Monterrey Campus Monterrey donde estudié la universidad y ahí fue cuando pues ahora sí que sentí y viví lo que lo que era pues ser campeón en diferentes ocasiones buenísimo buenísimo una pregunta que es así como la básica que todo el mundo te va a preguntar pero también en este proceso ahorita de estarte conociendo pues me gustaría así hacer un poquito de hincapié y es que si no hubieras sido basquetbolista si no hubieras desarrollado toda esta pasión durante tu infancia adolescencia y ahorita ya tu tu etapa adulta que te hubiera gustado hacer bueno tanto en los deportes que deporte te hubiera gustado practicar y ya en el ramo laboral que o sea que de que te hubieras ocupado en todo el tiempo que le hubieras dedicado al basquetbol pues mira si hubiera sido todo deporte yo creo que hubiera sido atletismo me parece una disciplina a lo mejor velocista o salto me parece el atletismo en todas sus ramas me parece una disciplina muy muy completa muy admirable he tenido la oportunidad de conocer a grandes atletas de méxico y pues la verdad sí o sea los admiro mucho como todas las horas que entrenan cómo le dedican cómo se apasionan también por su deporte y me gusta me encanta ver también ya quiero que sean los juegos olímpicos para ver las competencias sí ya ya falta muy poquito y justamente méxico digo nada más como dato extra la la rama en donde méxico lleva más representantes en sus juegos olímpicos pues justamente es atletismo con 19 deportistas pero en el ramo bueno laboral que estudiaste que te gusta hacer cuál es el lado B de nátaly gutiérrez sí mira pues yo soy diseñadora industrial diseñadora de productos y pues sí también siempre me como te comento en mi familia también siempre se ha hemos vivido mucho el arte mi mamá es bailarina estudió danza mi papá estudió escultura pintura entonces ese lado creativo también siempre me ha gustado mucho y es algo que pues como que me ha gustado combinar tanto como lo creativo con el baloncesto creativa atleta no bueno o sea súper súper admirable nátaly de verdad que que qué orgullo tener esta entrevista y sobre todo iniciar estos lives contigo porque eres una figura admirable por todos los ámbitos y eso que no hemos terminado de hablar de de todo lo que es nátaly pero poco a poco iremos poco a poco ahora quiero que me cuentes un poquito sobre la etapa en la que eres seleccionada del básquetbol tres por tres que te gusta más del básquetbol profesional hablando específicamente pues sí de esta categoría y qué es lo que no te gusta tanto mira pues mira algo muy interesante fue que hace unos años eh cuando inició el ciclo olímpico eh pues me enteré que ya era oficial el este deporte entonces pues yo me me llamó mucho la atención la forma de jugar como el ambiente que se que se maneja en los en los en los torneos y así y pues sí o sea yo empecé a a investigar más sobre el tema investigar aquí en México quién quién estaba como encargado de de esta modalidad nueva eh entonces me empecé a mover hice un equipo profesional con diferentes jugadoras de de México fuimos a unos torneos que empezaron a hacer aquí en México y posteriormente logramos ir a un tour mundial de de FIBA tres por tres eh y bueno algo muy interesante que que se me hace es que los torneos son como eventos culturales o sea son totalmente lo contrario al tres al cinco contra cinco o sea es como un juego mucho más relajado más intenso porque también dura cinco diez minutos el partido pero pero este pero más rápido eh explosivo y pues juegas varios partidos en un día eh entonces eso se me hace muy padre la verdad es como y luego no tienes entrenador es muy es muy relajado entonces como me gustó mucho como como ya llevo toda mi vida jugando el cinco contra cinco y es mucha formalidad seriedad seguir la jugada seguir la estrategia que te dice el coach es como más más en forma y bueno esta parte del tres por tres un poco más relajada claro con mucha seriedad también pero es como más en el conjunto del equipo y las decisiones que van tomando ahí y más también mucho más este como más freestyle o sea estilo libre lo que lo que salga al momento también no es tanto de jugadas entonces me gusta y me gusta también eh pues como esta etapa ya de mis últimos años de juego estar más enfocada a este a esta modalidad buenísimo y también dentro de lo bueno o sea ya adentro de la duela y todo qué significa para natalia el número ocho portar el número ocho tiene algún significado especial para ti sí la verdad tiene un significado como muy especial eh y un poco triste también eh es en honor a una prima mía que falleció ella jugaba a basquetbol eh y pues sí este jugaba a basquetbol y ahora pues en su honor juego con ese número lo siento mucho nat un fuerte abrazo por esa situación pero indudablemente es motivación y también por COVID exacto sí claro por COVID también el mamba y una situación que también bueno ahorita tocando yo un poquito los temas de NBA me supongo que estás viendo por supuesto ya esta etapa final de la temporada ya los hombres de Phoenix llegaron a la final cuéntanos quién es tu jugador favorito cuál es tu equipo favorito si has visto los partidos vamos a contar la verdad yo siempre he sido Lakers claro que me dolió que hayan perdido pero se me hace muy interesante esta vez que la juventud va con todo no y la juventud se nota y los nuevos las nuevas estrellas los nuevos talentos se notan y van con todo y eso se me hace se me hace súper interesante también ver a los sons ya en las finales y pues a ver ahora quién quién es el segundo equipo que pase y pues sí me dolió mucho que el que Yanis se haya lastimado de la rodilla vi el video y de verdad me causó tanta ansiedad dije no puede ser pobre porque esas rodillas esas lesiones en las rodillas están gruesas no si no de hecho la lesión en rodilla o tendón o tendón de Aquiles son de las más complicadas sí indudablemente digo de de Yanis en especial no se tiene aún un pronóstico claro de cuánto tiempo va a estar afuera pero pues sí se ve bueno lamentablemente que es pues un poquito delicado y sin él dudo que pasen sí complicado la verdad indudablemente el ex MVP pues es la figura de los books y a ver ahora cómo le va contra los Atlanta Hawks pero muy bien muy bien mi queridísima Laker entonces cuéntame porque un pajarillo me ha dicho que también has hecho cosas y por supuesto que las he visto pero quiero también que el público lo sepa con la NBA justamente no un poquito por ahí y también bueno paso por paso primero eso porque me iba a enlazar con otra cosita pero quiero darle mayor profundidad a este tema porque obviamente todos los fanáticos del básquetbol se emocionan con esto sí pues hemos estado en NBA México en Fashion Week en los partidos de NBA México también en algunos eventos y también hace poquito me tocó estar en un comercial para justamente para los playoffs de la NBA y pues este comercial se está pasando pues casi por todo el mundo entonces está estuvo muy padre se dio se dio muy pues muy rara la propuesta porque pues una agencia estaba como contactando a algunos basquetbolistas me etiquetaron en Facebook y ya pues ahí fue cuando yo contacté a a este pues a las personas que estaban encargando del de todo el comercial y así y pues así se fue dando ya fue haciendo los castings y pues me tocó perfecto buenísimo oye y justamente hablando de eso porque era con lo que quería terminar esta situación del NBA Fashion Week y demás la situación de la moda como porque hemos visto en tu etapa también como tiktoker te gusta subir videos no volverte viral entonces esta etapa justamente en la cual te gusta pues un poquito de la moda un poquito de compartir tu colección de sneakers no como como la como la llevas o como la combinas también siendo una atleta profesional pues es más o menos lo que te comentaba de este tema como creativo diseño y pues el baloncesto no o sea a mí siempre me ha gustado también mucho la moda el diseño como las propuestas nuevas y pues sí o sea la verdad me gustan me gustan mucho los como algunos tiktoks que se van haciendo como de moda y me gusta combinar el basket con esos videos de moda y pues con mi estilo totalmente ¿no? yo me armo mis outfits y pues ya buenísimo perfecto 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 muy bien pues vamos rápidamente si me lo permites con saluditos a la gente que nos está viendo sin blogs que dice que qué bonita te ves gracias que te pregunta sobre unos sneakers los jordan 6 si te gustan por lo mismo que estábamos hablando ¿no? de las siluetas que te gustan los tenis que que te gusta subir presumirlos ¿no? sí me encantan me encantan si tengo una buena colección ahí perfecto buenísimo sí sí la hemos visto ¿eh? te lo prometo que sí la hemos visto ya hablamos un poquito de tu etapa como tiktoker ¿no? que te gusta en influencer tus redes sociales como atleta también pero no podemos olvidar la más importante para Natalie que inició apenas hace un par de años que es la de ser mamá ¿no? ¿cómo ha cambiado esta etapa para ti en tu vida personal en el deporte en tu rutina de entrenamiento ¿cómo se ha adecuado Natalie a ser mamá? pues mira ha sido todo un reto pero yo creo que para bien siento que o sea me ha ayudado mucho a enfocarme más en en todo los lo que me propongo y pues sí o sea ha sido muy muy bonito pesado también no te voy a decir qué color de rosa porque pues sí me tengo que hacer pues tengo que hacer mil cosas a la vez y administrarme y también pues gracias a mi familia que me apoya para poder yo ir a mis entrenamientos poder hacer diferentes cosas o que o viajes o así pues sí me apoyan bastante entonces pues también este el mérito también es de mi familia que me ha apoyado para poder yo seguir en todo este tema del básquet y en los proyectos que traigo pero pues sí la verdad es una experiencia muy bonita y algo pues muy normal para una mujer y pues también o sea no muy común en un atleta como que siga después de un hijo en su deporte pero pues lo que yo también he hecho es inspirarme de otras mujeres que lo logran y que han logrado pues ir más allá a pesar de tener hijos de pasar por muchas cosas entonces pues sí ha sido ha sido muy bonito indudablemente indudablemente y muchas felicidades también por eso Nat porque pues lo que decía desde el inicio de esta transmisión que eres una persona muy admirable más allá de tu forma como atleta por todo lo que estás desarrollando en tu vida diaria por todo el tiempo que le estás dando para dividirte no en todo lo que eres y que se está dando entonces pues de verdad eres una persona muy admirable y seguimos con todos los saludos Julio Fotógraf que dice que muy buena plática muchas gracias también a Enrique Spín que dice que te extrañaron muchísimo esta temporada que acaba de pasar tenemos que seguir viendo todo tu talento dentro de la duela Nat y hablando justamente también de los talentos que puedes llegar a tener fuera del básquetbol diciéndonos que también te desarrolles en otros deportes que te gustaría en caso de no haber pues desarrollando desarrollándote perdón en el básquetbol haber buscado también el atletismo por ahí han surgido también rumores en redes sociales y eso es parte de que cada vez te vuelves una persona más pública más famosa te van conociendo y está increíble ¿no? que es el que puedas integrar por ahí tal vez un reality ¿no? conocemos que hay una basquetbolista mexicana muy conocida como es Cassandra Asensio ¿no? que ha formado parte de Hexatlón que es esta reality donde se exige mucho lo físico donde hay atletas profesionales en los últimos días hemos sabido que un poquito se ha dicho ¿no? que puedes integrar, que estarías en la quinta temporada para ti ¿qué es el Hexatlón? y ¿te gustaría de verdad llegar a estar ahí la próxima temporada del Hexatlón? pues sí, sí me gustaría la verdad digo ya hace unos años justamente cuando salí embarazada pues sí me llegó la invitación hubo ahí algo, hubo pues varios interés y así yo no pude ir porque pues estaba embarazada después tuve la niña el año pasado estuvimos ahí como viendo pero pues ahora sí que todavía no tenemos nada seguro pero sí, sí me gustaría la verdad sí me gustaría entrar a este reality y creo que sería como pues un reto grande para mí tanto físico como mental entonces vamos a ver, a ver qué pasa buenísimo ¿conoces a algunos de los atletas que ya han estado ahí participando? sí, sí, sí conozco a varios algunos que estuvieron conmigo en el TEC de Monterrey también conozco a Mati a Casandra pues a varios a varios que han estado ahí buenísimo entonces vamos a hacer la novata no vas a ser la novata no vas a ser la novata digo, o sea, ya conoces a gente igual que hasta te puede dar sus experiencias para que ya entres fogueada en caso de que sí se estará increíble verte ahí sí, mínimo uno que me den unos consejos ahí a ver eso si sí se hace eso, perfecto muy bien, muy bien mi queridísima Nat pues si me lo permites ahora me gustaría hacer una pequeña dinámica contigo que normalmente siempre las hago en las entrevistas que realizo y ha sido mucho el gusto de la gente entonces pues quiero seguirlas continuando y es que te voy a decir una palabra obviamente que tenga que ver contigo y tú me tienes que decir lo primero que se te venga a la mente ok son varias son bastantes pero bueno a ver no, porque ahora a ver si me me puse bien con con la investigación y y llené un poquito pero bueno vamos a ver centroamericanos centroamericanos ajá embarazo embarazo ok basquetbol pasión moda mi estilo no sé perfecto sí lo primero que te venga a la mente está perfecto lo que sea de eso se trata como para agarrarte así en curva el corazón mande para agarrarme en curva así como que no está bien está bien ya de aquí sacamos la nota aparte del no es cierto no nada más es lo que se sabe del corazón tenis o sea los tenis de no de tenis de deporte tenis de zapatos sneakers diseño ámbar amor de mi vida perfecto nba lo mejor soñar ir más allá mamá responsabilidad lobas de aguascalientes primer equipo primer equipo sub 17 buenos recuerdos si van oro buena comida perfecto tapatías de jalisco excelente equipo perfecto perfecto colombia candela eso rodilla trabajo titanes de los mochis buenos recuerdos ser un ejemplo ser un ejemplo ser un ejemplo ser un ejemplo que tú seas como un ejemplo para la gente ¿no? por la figura que ya representas un honor la lmb lmpf fuerza femenina familia mi todo las mieleras de guanajuato sin palabras eso balón magia libertad yo influencer ya casi acabamos ya casi influencer ajá un arma de dos filos perfecto medalla recompensa hexatlón un reto y amor todo perfecto es una dinámica igual para agarrarte un poquito de curva pero nada más es para lo que sale del corazón y así conocer más justamente a la natalie así los primeros pensamientos que salgan de la mente nat para empezar a terminar con el live de este jueves quiero saber qué es lo que piensa Nat sobre su futuro sobre lo que va a venir después cuánto tiempo queda como profesional en el básquetbol si tiene pensado hacer algo cuando se retire como tal no sé todo lo que tengas en mente a futuro Nat cuéntanoslo cuéntanoslo por favor pues mira futuro futuro corto y largo próximamente estamos por arrancar un proyecto social que pues he venido trabajando desde hace ya varios años el cual pues consta de promover impulsar por medio de diferentes activaciones el baloncesto 3 contra 3 y la cultura urbana muy pronto van a voy a empezar a publicar diferentes cosas porque ya estamos por arrancar y la verdad estoy muy muy emocionado por eso te digo que ahorita sí con los tiempos ando así full porque se viene algo bueno muy muy bueno para primero aquí en la ciudad de Guadalajara perfectamente perfecto entonces vamos a estar súper atentos en tus redes por favor dinos bueno obviamente estamos aquí en instagram pero si también te siguen en twitter si tienes página en facebook digo lo sabemos pero para que toda la gente también se entere sí o sea síganme que estén pendientes aquí en en mi instagram y también en la página de la calle a las canchas así se llama nuestro proyecto nuestro nuestra asociación civil de la calle a las canchas lo tengo justo ahí abajo de en la descripción de mi perfil tengo el en la página también pues en facebook estoy igual que que aquí en instagram nataligtz8 y en twitter igual perfecto perfecto pues muchísimas gracias bueno antes terminar con los últimos saludos le va a sisilva dice que hola te manda a saludar hola y pues muchas gracias de verdad muchas muchas gracias por estos minutitos insisto sabemos lo apretado de tu agenda y por eso agradecemos más que nos hayas brindado unos minutos para conocerte para hablar de ti para saber quién eres lo que piensas lo importante que ha sido también como agradecimiento de mi parte ¿no? por lo que le has dado al básquetbol femenil en nuestro país que ha sido una figura por la cual muchas chicas se están inspirando y pues al ver tu ejemplo también quieren seguir tus pasos por supuesto y practicar también el básquetbol entonces por esa parte muchas gracias Nat tanto por el tiempo insisto por la entrevista del día de hoy como también por ser un ejemplo para toda la juventud que sigan los mejores pasos contigo no pues muchísimas gracias a ti por la invitación y pues la verdad para mí es un honor poder inspirar a otras chicas y a otros chicos a que sigan en el deporte a que desarrollen sus habilidades en lo que más les guste y pues se siente muy muy bonito claro que sí ya está también un fuerte abrazo muchísimas gracias Nat y por supuesto que estamos aquí en contacto ¿no? para seguir platicando a futuro para seguir sabiendo de ti y cuando ese proyecto ya esté viento en popa pues también que nos cuentes un poquito más ¿no? claro que sí seguimos en contacto y pues estén pendientes claro que sí muchísimas gracias Nat nos vemos muchas gracias gracias bye bye y a ustedes chicos nada más quiero recordarles de rápido nada más para cerrar con la transmisión del día de hoy que muchas gracias primero que nada por seguirnos el día de hoy en este inicio insisto de los lives que vamos a tener todos los jueves con todos los talentos deportistas por supuesto también influencers de la agencia IM de influencers management una vez más también reitero mi agradecimiento con Juan por toda la situación de estarnos brindando y dándonos el tiempo para atraer a estas personalidades tan importantes síguenos en todas nuestras redes sociales por supuesto las de su servidor arroba soy adriancaloca y espérenos con muchísimo muchísimo más que las sorpresas apenas comienzan muchas gracias a todos que tengan un muy bonito jueves un gran inicio de fin de semana disfrútenlo muchísimo cuídense también y cualquier cosa aquí síganme también en twitter en arroba soy adriancaloca seguimos con todas las noticias deportivas las 24 7 para que estén bastante atentos por supuesto también los fines de semana en la mañana en el informativo de Heraldo en donde también damos las noticias deportivas ya sea en radio 98.5 FM aquí en Ciudad de México se transmite en México Estados Unidos para para bueno ahí nada más tienen que buscar en local la estación y en el canal 10 también de televisión Natalie nos termina por mandar saludos muchísimas gracias y esto es todo nos vemos a la próxima gracias